Este domingo, después de su remontada particular, el Unión Sur Yeiza se ha vuelto a detener en su pelea por salir del descenso. Los de Carlos Ramírez afrontaron en Fuerteventura un choque crucial ante el Gran Tarajal que se haría con victoria por la mínima para los majoreros. Se trataba de un partido vital y pese a la derrota, los del Sur siguen fuera de los puestos de descenso. Eso sí, empatados a puntos con el propio Gran Tarajal. Haber sumado en este partido le hubiese permitido ampliar su ventaja con el equipo de Fuerteventura, que no quiere descolgarse de su lucha por la salvación. También, en tercera, la Unión Deportiva de Lanzarote cerró su mala racha de derrotas con un empate en casa 1-1 ante el mensajero. Un solitario gol de Raúl permitió a los rojillos empatar la contienda en un envite que se había puesto cuesta arriba. Con este punto, los pupilos de Mateo García se mantienen en la séptima plaza a cuatro puntos de playoff. En preferente, el San Bartolomé hizo lo que lleva consiguiendo casi toda la temporada. Sumó de tres ante el final del San Fernando en un partido que acabaría con 3-1 para el conjunto de Juan Antonio Machín. Los rojiblancos siguen segundos en la tabla por detrás de las palmas C. El Tinajo ganó a domicilio para colocarse séptimo y el Sporting Tías y el Taiche perdieron los primeros ante la Gaete por 0-1 y los segundos ante el Lomo Blanco por 2-1. En la regional se dieron los siguientes resultados. Tite 3, Alta Vista 0, Lanzarote B3, Inter de Playa Onda 1, Haría 5, Sporting Tías B1, Porto del Carmen 4, Marítima 5 y Adasa 2, Teguise 1. En Balomano femenino, el Cicar se llevó dos puntos a domicilio tras vencer al Tenerife 21-33 y el Zonzamas cayó en la cancha de Oviedo 25-20. En la primera nacional masculina también de Balomano, el San José Obrero ganó su partido para seguir líder en solitario ante la Linn en un choque muy disputado que concluyó con 33-34. Por último, el Magetía regresó después de mucho tiempo a su pabellón y ganó 62-56 al Baracaldo para afianzarse en mitad de la tabla.